Muy, pero que muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Y para los que no sepan, esto es un cable de Ethernet Este es un cable que va del Wi-Fi a mi computadora Y hace que el Internet llegue de mejor manera que por Wi-Fi A ver que tanta es la diferencia, por lo menos en Fortnite Con el cable de Ethernet versus el Wi-Fi Así que vamos para encima Bueno, ya estamos en la PC, vamos a hacer el Speedtest por Wi-Fi Y a ver que tal Estos serían los resultados del Speedtest por Wi-Fi Y nada, vamos ahora a Fortnite a ver que tal nos va el ping Bueno, ya estamos en Fortnite, si vamos aquí a los ajustes Y vamos a ver los servidores En cada servidor no sale el ping que tenemos Y el que siempre juego, el más cerca que tengo, que es Costa Este Sale que tenemos aproximadamente 70 de ping Nada, vamos a entrar a una partida a ver que tal nos va Ok, dentro de la partida como podemos ver Nos va a 66, 60, 70, ¿no? 55, 49, bueno, ya 38 No, ya eso es falso Ya eso es falsísimo, 30 Eso es falso A ver, también es que estoy solo en mi casa Y soy el único que estoy usando el internet Y tampoco estoy streameando Porque para los que no sepan Streameo de lunes a viernes en Twitch Así que me pueden ir a seguir Twitch by Reflex Vale, ahora que estamos en la guagua Nos subió a 77 de ping 68 Bueno, lo tenemos entre 60 y 80, ¿no? Vamos a ver ahora el cable de Ethernet Bueno, como pueden ver abajo derecha Ya sale que estamos conectados por cable de Ethernet Así que nada, vamos a hacer el Speedtest de nuevo Y a ver qué tal Y bueno, estos son los resultados del Speedtest con Ethernet Ya vemos que es mucho más estable comparado con el Wi-Fi Y nada, vamos ahora para Fortnite a ver Si de verdad vale la pena comprar un cable de Ethernet o no Bueno, pues por cable de Ethernet Vemos que el internet va más o menos igual 60 de ping 55, 58 Bueno Siendo sincero, esperaba más O sea, esperaba mejor ping Muchas veces dicen que sí Que vale la pena usar cable de Ethernet Yo no veo tanta la diferencia Vale, como podemos ver Lo más que me llegó a bajar fue 53 Subimos a 72 de nuevo en el bus Que conste, yo estoy solo en mi casa Y ahora mismo nadie está usando el Wi-Fi O sea, yo mejor no podría ir ¿Dónde vas, Neymar? Eso... Guapo Bueno, pues se salvó el otro ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues se mamo Este también se quiere mamar Me mame yo ¿Te vas a suicidar en serio? ¿Te vas a suicidar? Bueno, pues se suicidó Bueno, vamos a entrar a la hora creativo A ver qué tanto nos puede llegar a bajar el ping Con Ethernet Pues bueno, estamos solo en un creativo Y a ver Wow 50 de ping 49 47 Pues de hecho Esto es lo más bajito que he logrado ir en creativo Usualmente tengo un Wi-Fi Voy a 60 Y aquí pues llegamos a 50 49 Eso No está nada mal Voy a desconectar el cable de Ethernet Voy a conectar el Wi-Fi Y a ver qué tal la diferencia Ahora sí Ahora estamos por Wi-Fi Vamos a ver qué tal el ping Ya que pues estamos solo Y mira Estamos por Wi-Fi Y voy al mismo ping A 50 49 Pensé que con el cable de Ethernet Me iba a ir mejor Pero es que me iba igual Y nada Yo creo que esto ha sido todo por hoy No olviden Que hago streams De lunes a viernes en Twitch Vayan a seguirme Twitch by Reflex Hago sorteo todos los meses De suscriptores Y de las personas Que usan mi código de creador Así que si no usas El código de creador de nadie O simplemente me quieras apoyar Pues puedes usar mi código de creador RXX Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Suscríbete Y adiós Y no olvides dejar tu like Sus, sus, suscríbete Y dale a like Si quieres Sus, sus, sus Sus, sus, sus Come and fly away With me Don't you be afraid Everything will change You and then Jumping off the edge Please say dreamers never die So come and fly Come and fly Come and fly away With me We're rising We're falling We're making We're climbing We're staring A thousand views And let's play